Muy bien, continuamos con nuestro curso profesional de programación orientada a objetos con PHP y MySQL de VexClan. En la sesión anterior ya empezamos a determinar cuál iba a ser el flujo de nuestro controlador enrutador, el cual, pues, dependiendo si existe una sesión, me va a permitir mostrar la programación de mi aplicación o me debe demostrar un formulario de autenticación. Ahora, sin embargo, desde el archivo index nosotros necesitamos tener acceso a un archivo que me va a permitir la carga dinámica de todas las clases, tanto controladores, modelos como vistas que mi aplicación necesite. Entonces, vamos a crear en la carpeta de controlador un archivo que se llame autoload.php, autoload. Y esto también lo hacemos para evitar estar haciendo requires en todos los archivos. Entonces, este autoload carga todo lo que necesitemos a lo largo de la aplicación. Muy bien, entonces, le ponemos PHP, tabulador y generamos nuestra clase autoload. Y esta clase particularmente, pues, va a tener realmente su constructor, ¿no? Entonces, aquí vamos a decirle public function construct, su destructor, ¿no? Y el destructor lo voy a copiar de cualquier modelo para destruir su instancia en el momento que se deje de utilizar, ¿no? Muy bien, entonces, fíjense, hay una función en PHP que se llama SPL autoload register, ¿vale? Y esta función recibe como parámetro el nombre de un... puede ser el nombre de una función o... Desde PHP 5 ya existe el concepto de las funciones anónimas, así como en JavaScript tenemos funciones anónimas. Nosotros podemos ejecutar una función anónima, entonces, es lo que voy a hacer. Dentro de los paréntesis de register SPL autoload register, formo la estructura de mi función y ahí ejecuto. Y aquí es donde yo le tengo que decir esta aplicación, ¿dónde están las rutas, sale, para poder acceder a mis diferentes modelos y controladores, ¿no? Ahora, si nos vamos a la documentación de PHP, miren, aquí voy a pegar SPL autoload register y miren, dice, se implementó en la versión 5.1.2 y registra las funciones dadas como implementaciones de guión guión autoload. Guión guión autoload es también un método mágico de PHP, pero digamos que esta SP autoload register es una mejora, ¿no? Entonces, de cualquier manera, aquí los invito a que vean la documentación y vean internamente lo que hace es, recibe como parámetro una ruta y aquí, miren, dinámicamente se incluye la carpeta donde están las clases, las clases que se necesitan, este, incluir, ¿no? Aquí el parámetro, la variable clase como tal está representando el nombre de la clase, ¿no? Y si yo tengo algún prefijo, ¿no? Para mis clases, hay gente a la que les pone sus clases .class.php como para hacer como un estándar, este, en su programación, ¿no? Para indicar que esos archivos son, pues, archivos de clases. Y entonces aquí va el nombre de la clase, ¿no? Acuérdense que en la unidad 2, cuando vimos los fundamentos de programación orientada a objetos, cuando hicimos lo de las figuras geométricas, por ahí les enseñé a imprimir el nombre de la clase, ¿sale? Entonces aquí, pues, lo que se está haciendo dinámicamente es formar la ruta de carpeta, nombre de clase y extensión, y luego, vean, aquí está la función, aquí spautologregister ejecuta dicha función, nada más que nosotros la estamos pasando como una función anónima de PHP, es decir, la defino y la ejecuto en el mismo momento. Y lo que va a hacer es que va a entrar a la carpeta y todos los archivos que encuentre en esta carpeta, los va a cargar, por eso es que aquí el nombre de la clase se reemplaza con un dólar, con una variable, ¿vale? Entonces, pues, manos a la obra, ¿no? Y eso lo que hace también es que, si, por ejemplo, ahorita, al final, nuestra carpeta models va a quedar con cuatro archivos, el modelo y una clase por cada tabla, y nuestra carpeta de controladores va a quedar alrededor de como con seis, siete archivos. Entonces, imagínense estar haciendo un require de cada archivo. Entonces, lo que hace este spautologregister es hacer como un bucle, ¿no? Y por cada archivo de las rutas de carpetas que yo le especifique, pues, me va a estar imprimiendo una ruta, perdón, me va a estar incluyendo la programación de dicho archivo. Entonces, fíjense, internamente dentro de la función del spautologregister, me voy a declarar dos variables, una que se llame modelspath para formar la ruta de mis modelos. ¿Y cómo sería la ruta de mis modelos? Carpeta, punto, ahora, aquí muy importante, vamos a tratar de utilizar, miren, en este caso, nos está, nos está cargando los archivos, ¿no? Con rutas ayudadas de la diagonal, ¿no? De la diagonal normal. Entonces, bueno, pues, vamos a tratar de trabajar las clases de esa manera. De cualquier manera, también podríamos definirlas en el formato de rutas tipo Linux, con la diagonal inversa, ¿sale? Entonces, pues, vamos a poner marcha a la ruta, ¿no? Entonces, fíjense, le voy a indicar, acuérdense, esta clase donde la vamos a invocar, esta clase, la vamos a ejecutar desde el index, acuérdense que aquí hice un require once al archivo autoload, y entonces aquí lo que voy a crear yo es una variable que se llame autoload, y autoload va a ser igual a un nuevo objeto de la clase autoload. Y como todo lo estoy programando en el constructor de mi autoload, pues, en ese momento, yo voy a tener acceso a todas las rutas de los controladores, ¿no? Y básicamente, esta es toda la programación que vamos a tener en nuestro archivo index. El autoload que va a cargar todas las clases necesarias y la ruta, ¿no? El objeto de la ruta. Muy bien, entonces, regresémonos a nuestra clase autoload. Y entonces, fíjense, vamos a decirle, como el archivo autoload se está ejecutando desde la ruta de mi index.php, entonces, aquí el path de modelo sería punto diagonal para indicar que en la carpeta donde está el archivo que lo manda a llamar que es index, carpeta models, diagonal, y luego fíjense, acuérdense que aquí la función anónima que ejecuta la función spautoloadregister recibe un parámetro que es el nombre de la clase, ¿no? Class name. Class name. Entonces, aquí voy a concatenar punto diagonal el nombre de la clase que encuentre y luego punto diagonal agregarles la extensión punto php. De la misma manera, me voy a crear una variable muy parecida pero para mis controladores, entonces, pues prácticamente reemplazo la palabra models por la palabra controllers tanto en la ruta como en la definición de la carpeta. Y listo. Fíjense, si aquí yo ejecutara un eco, ¿no? Que me imprimiera fíjense que me imprimiera en un párrafo la variable model spat y en otro párrafo la variable controllerspat. En párrafos, para que lo vayamos viendo una ruta en cada línea de código, ¿vale? Entonces, fíjense, si yo recargo en estos momentos nuestro index, recargo y miren, todavía nos sigue mandando este error de error 500 por el htaccess que tenemos, entonces vamos a hacer una cosa. Este archivo htaccess, vamos a comentar por un momento nuestra las líneas de código, ¿no? Para que podamos ver sin problema la ruta. Miren, recargo y ahí está. Bueno, ahora tengo un error, ¿verdad que dice? Error de sintaxis, en la línea 2 de autoload. Vamos a ver qué hice. Entonces, acuérdense, los comentarios en los archivos htaccess son con un gatito. Entonces, póngale un gatito a todos los las las líneas de código del archivo htaccess. Vamos a ver ahora nuestro archivo autoload. Línea 2. Ah, claro. puse paréntesis para el nombre de la clase autoload y eso, pues, no aplica. Recargo y entonces, miren, dice ahora un count error class router not found, aunque no, no está encontrada en línea 6. Línea 6 de index.php. Perdón. A ver, vamos a ver por qué no lo encuentra. Ah, ya sé mi error. Y de hecho, tengo dos errores. Primero, miren, fíjense, está imprimiendo el nombre tal cual, literal, de la variable y eso es porque estoy agregando la variable en una cadena de texto del eco, entonces estas llaves simples deberían ser llaves dobles. Ahora, si recargo, miren, ahora me salen dos avisos, ¿no? De que la variable model.spad y controller.spad no está definida y eso tiene un motivo. Vean que acá, eh, miren, las variables las defino en el contexto de la función anónima que está dentro de la función spautoloadregister. Entonces, pues, el eco debe de estar dentro de ese sploadautoregister, ¿sale? Entonces, ahora fíjense, si yo recargo, ahí está, miren, por acá me marca un error fatal, ¿no? De que no encuentra una clase, ¿sale? En la línea 6 de index.php, pero eso es porque, fíjense, en este caso, ¿qué está ocurriendo aquí con el cargador? Yo desde el index mando a llamar el archivo autoload, que está en la carpeta controllers, y ejecuto el new autoload. En el momento que instancio el objeto, se ejecuta el constructor de autoload, ¿y qué está haciendo autoload? Autoload está creando dinámicamente dos rutas, ¿no? Para acceder a mis modelos y a los controladores. ¿Y luego qué estoy haciendo? Está mandando imprimir, pues, justamente esos pads. Ahora, si se dan cuenta, vean que acá me imprimió carpeta donde estoy, carpeta models, router.php, carpeta donde estoy, controllers, router.php. Este error fatal es porque no existe una clase router en models, ¿vale? Y porque aparte, todavía no le estoy diciendo, o sea, aparte en el index, yo estoy utilizando el objeto en MexFlix, es un objeto de tipo router, y entonces, pues, todavía no incluyo esa librería, porque lo único que estoy haciendo en el autoload ahorita es imprimir en pantalla las rutas, ¿vale? vean, ese error fatal se quita si yo en estos momentos comento aquí la variable MexFlix, ahí está, ¿no? Pero, por ende, pues, no me imprime los autoload, ¿no? entonces, vamos a dejar esa variable, ahora fíjense, por ejemplo, si yo creara aquí una variable que se llamara a, y a es igual a un nuevo objeto de la clase status model, vamos a ver qué pasa, recargo, perdón, es, sí, status model, ¿no? Pero, eh, yo no tengo acceso aún a, a estos archivos, ¿sale? Ahora, fíjense, yo estoy tratando de mandar a llamar el archivo de, bueno, ahorita creé una variable que se llama a, y que ejecuta un objeto de la clase status model, y yo no tengo acceso a ese archivo por el momento, ¿no? Ahora, otro detalle que podemos ver, fíjense que acá me imprimió como si existiera un archivo llamado router.php en la clase, en la carpeta models, y un archivo controllers router.php, luego, ¿por qué no me está ejecutando, más bien, está ignorando esta línea de código, porque en la línea 6, está ejecutando un error fatal porque no encuentra la clase router, ¿vale? Entonces, esta línea todavía no se ha ejecutado. Ahora, ¿qué falta en nuestro autoload? Bueno, pues decirle que requiera esos archivos, ¿vale? ¿Y cómo le voy a decir que requiera esos archivos? Pues simplemente aquí decirle require once, ¿no? Porque solamente lo voy a requerir una sola vez el archivo que se, la ruta que se generó en el archivo models path, en la variable models path, y también que se genere que requiera una sola vez el archivo en la ruta, bueno, sí, la ruta que se forma de la variable controllers path. Ahora, fíjense, vamos a ver qué pasa con esto. Yo recargo y miren, me manda un warning que dice, oye, falló al abrir el archivo models router, no encuentro el directorio. Y acuérdense que una de las diferencias entre require e include en php es que si yo utilizo includes, miren, si yo utilizo includes, php lanza un warning y por acá ya sé es que acá estaba un cursor, aquí está. Fíjense, la diferencia entre require e include es que cuando include no encuentra un archivo, manda un warning, pero, vean, me permite seguir ejecutando los archivos, el script, ¿no? Entonces, analicemos qué está pasando. En el index yo estoy mandando a, estoy creando un objeto de tipo autoload, carga toda la programación que está en el autoload, luego ejecuto un objeto de tipo router y un objeto de tipo status model. Entonces, fíjense, por cada uno de estos, de estas clases que estoy invocando, lo que en automático hace autoload es construir una ruta para el nombre de esa clase en mi carpeta modelos y en mi carpeta controllers. Pero, ¿qué está pasando en la realidad? En la realidad, miren, fíjense, vean que me ha impreso la ruta models router, controllers router, models status model, controllers status model, models model y controllers model. Pero, de estas seis impresiones, dos están mal. Porque, miren, no tengo ningún archivo modelo en mi carpeta modelo que se llame router, miren, en models solamente tengo model y status model, entonces, vean, aquí me está pintando carpeta models archivo models, está bien, carpeta models archivo status model, ahí está, ¿no? Me está imprimiendo carpeta models router, ese archivo no existe, por eso me está mandando este warning, oye, no encuentro el archivo models router, y luego, también me manda un warning acá, porque en la carpeta controllers no hay un archivo que se llame model, entonces, manda un warning, ¿no? Y luego, también me dice que falló al abrir ese archivo, y, este, bueno, el archivo de status controllers, el archivo de, eh, el archivo status model, como tal, tampoco existe en la carpeta controllers, tenemos el archivo status controller, pero no el archivo status model, entonces, también me está fallando esa apertura, vean que tengo tres warning que me dice que está fallando al abrir tres archivos, tres archivos que no existen, ¿sale? Pero, ¿cuál es la diferencia? include once e include, me permiten, aunque el archivo no se incluya, sigue con la ejecución del script, require, no, require lo que hace es que si un, si falla la apertura de un archivo, entonces manda un error fatal y ahí detiene la ejecución del script, entonces, desde el momento que detecta, que no detecta el archivo router en la carpeta models, vean, con require once lanza un error fatal y ahí se detiene la ejecución de mi, de mi script. Esa es una de las razones y creo que ya lo he explicado en diferentes tutoriales de PHP y del curso de diseño y programación web, que es la diferencia por la cual yo prefiero utilizar requires a includes, porque include sigue ejecutando el script, require lo detiene, entonces, cuando una aplicación falla porque algún archivo no existe, francamente, yo prefiero que falle por completo a que se vea a medias, ¿no? E incluso en el verbo está su acción, ¿no? Es más imperativo requerir que incluir, ¿sale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que aquí, mi función autoload, como yo formé dos variables aquí dinámicamente para formar la ruta de estas variables, pues lo que hace es requerir tanto el modelo como el controlador, porque fueron las rutas que yo le pedí que formara, pero en este caso, yo tengo que validar que el archivo exista, porque si no existe, pues no tendría que hacer ese require, y entonces, no me tendría, ya no me arrojaría ese error fatal, entonces, fíjense, para ambos casos, voy a ejecutar una validación que, antes de que requiera el archivo tanto en la carpeta de modelos como en la carpeta de controladores, evalúe si los archivos existen, entonces, fíjense, acá le voy a decir, oye, sí, y voy a ejecutar la función file exist de php, que valida justamente que un archivo exista, entonces le voy a decir, oye, si existe el archivo que está en esta variable, entonces, incluyelo, ¿no? y entonces, hacemos algo similar, para, la variable, controllers, y entonces, fíjense, en el momento que yo hago esto, vámonos a nuestro archivo index.php, yo recargo, y vean, como ya no nos manda warnings, me mandó un aviso de que hay una variable no definida, index.ok, fíjense, esa variable index.ok, ¿dónde está? Esa variable index.ok, incluso es, miren, está en la línea 20 del archivo router, esa variable, línea 20 del archivo router, miren, es la variable de sesión, que se va a crear cuando inicie la sesión, ¿vale? Entonces, como aquí la estoy ocupando y todavía no se crea, por eso me mandé ese warning, pero no se preocupen, eso lo vamos a solucionar después, lo que quiero que vean es, aquí, cómo, fíjense, ya no me está mandando errores fatales, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjense, recuerden, esta función de spautoloadregister se va a ejecutar por cada archivo que encuentre en la carpeta y por cada construcción de ruta que yo haga aquí. Entonces, fíjense, entra a la carpeta model, primero, en el index.php, después del new autoload que ejecuta, un new router y un new status model. Entonces, ¿qué hace? Se mete a la carpeta models y busca router y status model, ¿no? Entonces, si los archivos existen, si los archivos existen, los va a cargar, pero, cuando el archivo no existe, entonces, simplemente, no lo carga, ¿no? Es más, fíjense, vamos a pasar este eco, fíjense, aquí, como no estoy validando la existencia de los archivos, el eco en la existencia de los archivos, ¿qué hace? Ah, pues, imprime la ruta model router y controller router, aunque, aquí, no le importa si el archivo existe o no, pero, fíjense, vamos a copiar esto, vamos a comentar este eco, y, fíjense, voy a imprimir aquí, vamos a ponerlo en una sola línea, ahí está, entonces, aquí, solamente, imprimo, models, y aquí, solamente, imprimo, controller path, ¿no? Y, entonces, fíjense, recargo, y observen, tenemos seis impresiones, ¿no? Porque imprime una por cada carpeta, recargo, y vean como ahora solamente tenemos tres, tres rutas impresas, ¿por qué? Porque ahora sí, está imprimiendo sólo el eco cuando el archivo efectivamente existe, entonces, no tenemos ningún archivo router en la carpeta models, no imprime ese eco, no requiere ese archivo, y por ello, no me está mandando errores fatales, y los archivos, ¿por qué me imprime model? Porque recuerden que, como estoy invocando en el index, un objeto de la clase status model, status model a su vez, es una clase hija del modelo abstracto, ¿no? Entonces, por eso imprime la ruta del model y por eso imprime la ruta de status model, pero en la carpeta controladores no tengo ningún archivo llamado status model ni ningún archivo model, entonces, ahí vemos cómo este SP auto load va a cargar únicamente, única y exclusivamente lo que mi aplicación necesite, y pues realmente, como lo único que va a necesitar mi aplicación para conectarse internamente dentro de las carpetas de MVC es el enrutador, es a lo único a lo que vamos a tener acceso, entonces, fíjense, si yo en estos momentos quito esta variable de ejemplo que puse de A igual a un new status model, si yo recargo, entonces, miren, nada más tengo la impresión del archivo controlador, ¿vale? Muy bien, ahora, ya que les he puesto esto, fíjense, eh, este echo, pues ya no lo necesitamos, ¿no? Y fíjense, yo podría simplificar aquí, eh, es más, ya vamos a eliminar estos ecos que no necesitamos, y fíjense, como cada if que evalúa si el archivo existe o no, solamente está ejecutando una sola línea de código que es el required once, entonces, miren, nosotros podríamos simplificar nuestra programación a tenerla en una línea de código, ¿no? podemos omitir, miren, las, cuando nosotros en una condicional o en un ciclo solamente vamos a ejecutar una línea de código, podemos omitir las llaves de la estructura de control y vean que sigue funcionando, ¿no? obviamente ya no se ve los ecos porque los acabo de borrar, pero sigue funcionando, ¿sale? si no funcionara me mandaría un error fatal, ¿no? y vean que todavía estoy viendo el aviso de la línea 20 que desde hace rato nos marcan. Entonces, fíjense, esto también podría permitirme tener en una sola línea de código mi expresión, ¿no? si esto entonces requiere esto y si esto entonces requiere esto y para buena legibilidad separemos con dos espacios, ¿no? y ahí está, recargo y listo. Y entonces, pues este es todo el código que va a tener nuestro archivo de autocarga y con esto ya nos olvidamos de a ver qué archivo requería tal archivo porque hereda las características o sea, por ejemplo, vean que en status model status model es un objeto que hereda las características de model y en ningún momento estoy mandando a llamar ese archivo model y cuando yo creé mi objeto en el index de la mi objeto A de la clase status model se acuerdan que también imprimía la ruta del archivo model porque obviamente lee status model y lee que status model es hija de model y entonces por eso imprimía las dos rutas entonces con este autoload nos vamos a olvidar de estar poniendo requires en todos nuestros archivos de clases como lo hacíamos en los ejercicios básicos de programación orientada a objetos con PHP ¿sale? ya nada más antes de terminar les voy a dejar aquí la url de la documentación de la función spload register para que la revisen y bueno pues vamos a dejar hasta aquí esta clase donde aprendimos a hacer la autocarga de archivos yo soy su amigo y docente digital Jonathan Mircha están en el curso profesional de programación orientada a objetos con PHP MySQL de Bexplan sean felices hasta siempre bye bye